Este pase el compañero Francisco Javier Arias Cárdenas para inaugurar una nueva ruta y entregarle al pueblo, trabajador, al pueblo humilde, a usted señor ama de casa, a usted estudiante, entregarle los más modernos autobuses y el más moderno sistema de transporte que jamás se haya conocido en Venezuela. Adelante gobernador. Gracias en nombre de la comunidad, de todos los ciudadanos de Jesús Enrique Lozada, de los hombres, de las mujeres, aquí está nuestro alcalde bolivariano Mario Urdaneta, aquí está nuestro candidato y Dios mediante, seguro diputado Johnny Bracho, está nuestro suplente Miguel Tejera, nuestro intendente, los equipos del metro de Maracaibo, los equipos de Metrobús. Con el esfuerzo y el apoyo incansable que usted le ha dado al Zulia, la ruta de transporte de bus desde la Concepción hasta Estación de la Banega, un recorrido de 36 estaciones. Gobernación Bolivariana del Zulia, el Zulia, nombre y luz a Venezuela.